Buenas tardes. Hacía muchos años que no se producía una situación parecida en los San Fermines. Ha sido realmente angustiosa. Hay más noticias. José Bretón ha pasado su primera noche en prisión después de haber sido declarado culpable. Sí, Antena 3, esta casa ha hablado con la madre de los pequeños. Y hoy en nuestro repaso por las imágenes del verano vamos a centrarnos en esta. Y en los deportes hoy un hombre se llama Illa Ramendi. Se ha puesto ya, Oscar, la camiseta del Real Madrid. Bien, es lo que ha ocurrido esta mañana en el séptimo encierro de San Fermín. Un tapón casi sin precedentes a la entrada de la plaza ha causado más de 20 heridos. Un hombre se encuentra en estado muy grave y otros dos han sufrido cornadas. Enseguida vamos a conocer cómo se encuentran, pero antes vamos a ver qué es exactamente lo que ha ocurrido, Sandra. Sí, los mozos parece que han comenzado a pelotonarse, como ven aquí, perfectamente a la entrada de la plaza de toros. Entonces han vivido momentos de verdadera angustia porque decenas de personas han quedado atrapadas. Muchas estaban debajo de ese pelotón. Lo vemos ahora. La madre de los pequeños, Ruth Ortiz, estuvo presente en esa sala. Antena 3 ha conseguido hablar con ella. Ella ha explicado que ahora mismo se siente ya aliviada, que ha cerrado una puerta y que lo que espera a partir de ahora es una sentencia ejemplar. Son sus primeras palabras después de ese veredicto de culpabilidad de José Bretón. Ha pasado ya su primera noche en prisión como culpable de ese asesinato de sus hijos y ahora ya la duda está en saber cuánto tiempo va a tardar el juez en dictar una sentencia y también cómo va a ser esa sentencia. Acudimos ya en directo hasta la cárcel de Alcolea. Allá está nuestra compañera María de la Varga. María, buenas tardes. Este accidente ferroviario ha sido además el más grave de los últimos 25 años en el país vecino. En principio todo apunta a que una pieza defectuosa pudo provocar que descarrilara ese tren. Sí, hasta ahora son seis los muertos y hay nueve personas heridas en estado grave. El accidente se ha producido a unos 30 kilómetros de París. Los exageros de ese tren describen el accidente como una escena de película de terror con muchísimos muertos y heridos, atrapados todos ellos dentro de ese tren o de lo que quedaba de él. Hemos recogido algunos de esos testimonios. Los países del Mercosur todos arropan al presidente boliviano, a Evo Morales. Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela llaman a consultas a sus embajadores en cuatro países europeos, entre ellos el nuestro. Y todo por el incidente de hace ahora diez días cuando Evo Morales estuvo retenido en suelo europeo. Se creía que en ese avión estaba Snowden, el exagente de la CIA. Por cierto, el príncipe Guillermo ya ha dicho que él quiere cambiar los pañales y darle el biberón a su bebé aunque sea de madrugada. La pareja va a romper algunas de las tradiciones de la Casa Real Británica. Van a optar por una crianza más natural. Bueno, no solo la playa, no. También muy concurridos estos días, por ejemplo, los campamentos de verano. Es una opción cada vez más demandada para los pequeños de la casa. Los niños allí aprenden, disfrutan de unas vacaciones diferentes, socializan y además maduran. Hay muchísimos tipos de campamentos y de actividades. Nos hemos dado una vueltecita por algunos. Esta semana nuestra guía de la cultura incluye desde un concierto de Fito y los Fitipaldis, por ejemplo, hasta un espectáculo de la Compañía Nacional de Danza. Son algunas de las muchísimas alternativas de ocio que les contamos ahora. Gracias a Oscar Castellanos para contarles esos detalles de la presentación de Illa Ramendi en el Real Madrid. Volvemos esta noche con más noticias. Gracias y buenas tardes. Hasta luego, gracias.